No es raro de que los cineastas utilizan el espacio cinematográfico que tienen en su poder para hacer reflexiones en torno a su pasado de una forma evidentemente nostálgica. Claro que esto tiene una función bastante compleja que le permite desnudarse al autor frente a las audiencias, pero también es una exploración que por lo menos en esta década ha estado un tanto desgastada, sirviendo a una especie de maquinación que busca ser reverenciada por The Foul, algo que no se le puede decir que pasó con Terrence Davis. A diferencia de otros realizadores, Terrence Davis de hecho pasó la mayor parte de sus primeros esfuerzos cinematográficos en aludir a su infancia de forma bastante delatora, pero constituyendo una serie de filmes bastante atractivos y no por menos retadores para las audiencias, y esto es una etapa bastante extensa, desde los 70s hasta mediados de los 90s. Terrence Davis aprovechó el entorno para de alguna forma también encontrarse, quizás el más famoso dentro de esta etapa ocurrió en 1992 cuando Davis dirigió El Largo Día Acaba. Situada dentro del contexto biográfico como su etapa de pubertad, tras la salida de su padre dentro de su entorno familiar, El Largo Día se Acaba nos describe de una manera simple y sencilla la vida de Bott, un niño de Liverpool de los años 50 que constantemente va al cine, y tal y como es un observador de la pantalla grande también asimila con sus ojos lo que sucede en su entorno familiar, con su madre y con los abusos que constantemente sufren en la escuela y que lo hacen orillarse a la religión buscando respuestas de si su naturaleza homosexual es en realidad algo que pueda expiar. Es una película de argumento simple, pero Terrence Davis no tiene reparo en complicar El Largo Día Acaba, de tal forma que es una perfecta exploración de la nostalgia y una especie de filme experimental, más alejado dentro de los estándares tradicionales narrativos como fueran Roma o Belfast, y más cercano y simil dentro de esta poesía narrativa que asociamos con Tarkovsky o con los posteriores filmes dentro de la carrera de Terrence Malick, digo, El Árbol de la Vida podría ser una respuesta de este tipo de exploración de Terrence Davis. Esta profundidad que la película adquiere es a través de la majestuosa capacidad del director de inferir situaciones y sentimientos a través de constantes disolvencias y juegos con audios externos de otras películas o canciones clásicas y del imaginario popular como Nat King Cole para entablar una especie de diálogo interno que probablemente Boat tenga en una etapa posterior a la que está presente en la película. Después de todo, El Largo Día Acaba inicia, que raro, con la fanfarria de la atenta Century Fox de fondo mientras vemos la calle de Liverpool que habita al chico y su familia en ruinas, con una lluvia que inunda el lugar de grisácea condición y entramos al hogar en donde la cámara se posiciona en el espacio favorito del niño, las escaleras, para después pasar a un entorno de sanidad dentro del hogar y así comenzar a evidenciar la nula intención de Davis en establecer una línea temporal satisfactoria porque pues eso no le interesa. Al hacer este salto sin mucho hilo temático, Davis curiosamente hace que la película ahonde mucho más fuerte en sus sentimientos que si llevase un arco argumental clásico y es ahí en donde uno encuentra la conexión bastante desoladora de un chico al que casi funciona como un fantasma dentro de su realidad. Le es difícil entenderse como un homosexual al que constantemente es castigado por ser femenino, no puede participar dentro de los actos cortejanos de sus hermanos frente a las mujeres, a las que atiende con mucha curiosidad y siempre está muy cercano. Es dejado de lado para siempre pasar tiempo en sus escaleras y su único acompañamiento pues es el cine que ha invadido no solamente su entorno sino que es el que constantemente asocia su vida. Es decir, aparecen diálogos incluso de los magníficos Amberson de Orson Wells. Es fenomenal y es una película que a 30 años tiene un nivel de calidad visual que francamente no he visto en otras del subgénero del coming of age. Michael Goulter en la fotografía está al servicio de la normalidad narrativa de Davis y lo que hace es un trabajo perfecto compositivo de la imagen, donde también hace que la cámara sea parte de este juego de revelaciones del escenario o que siga a los personajes en una fluidez apoyada de disolvencia de parte de William Diver en el montaje, que para la secuencia de Tammy adquieren un poder magistral insuperable, con la cámara apuntando desde un punto de vista cenital mientras vemos los temas de la película pasar, religión, escuela, abusos, miedo, sin siquiera detenerse a conversar o dialogar estos. Es precisamente esta capacidad de expresar los puntos y complejidades de una forma natural y nada delatora, lo que hace del largo día acaba una proeza de parte de su director. Durante su estreno, en Cannes el 13 de mayo de 1992, al lado de Venice Video, la película recibió una ovación de 10 minutos y era la favorita a ganar ese año, la palma de oro, cosa que no ocurrió, pero pues no dejó de ser una favorita dentro de las ceremonias británicas de su año y una constante película que aparece en los listados de las mejores de la década. Es bellísimo. Triste, pero bellísimo. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El largo día acaba es una película que no se encuentra en ninguna plataforma de streaming, pero pues ya saben, si eres un piratilla, la puedes encontrar muy fácil y realmente sí es una película que vale mucho la pena. Es una película que de hecho dura muy poco, dura una hora veinte, una hora diez, pero realmente aprovecha cada minuto y sí te deja, te deja destrozado, porque es una majestuosa pieza de arte. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!